Ir de compras Ver una película La lección de piano Me quiero en casa La biblioteca El café El campo La casa En casa El centro comercial El cine La gimnasia La iglesia La mezquita Las montanas El parque La pesquina La playa El restaurante La sinagoga El trabajo El templo El templo El templo El templo El templo El templo El templo